profe si quiere oye porque como hacemos en el antenado se ve en lugar de darle entendido me salió ok ok chicos alguien que lea el primer caso profe yo le voy a resaltar también si necesitas que resalte algo como hacemos en los otros si perfecto alguien que lea para empezar ok bueno empiezo yo déle pues enfermedad actual paciente femenina de 26 años de edad natural de carácter con embarazo de 24 semanas quien dice enfermedad actual hace una semana cuando comienza a presentar astenia, anorexia, náuseas y vómitos posteriormente presentó fiebre de 39 a 40 grados de aparición periódica que no se vea con antipiréticos acompañan escalofríos y sudación profusa desde ayer presentó cefalea intensa agitación y desorientación temporoespacial antecentes epidemiológicos exantémica exantemática perdón en la infancia desde hace 5 meses se desempeña como médico en el alto de vinoco tiene gastos como perdón tiene gatos como mascota desde la infancia baños frecuentes en vida de Amazonas y restos no contributorios examen físico de ingresos temperaturas de 9 grados frecuencia cardíaca 129 frecuencia reflectora 24 y tensión anterior sin 70 pacientes luces en malas condiciones generales pebril, piel y mucosas palias y secas ligero tinte histéricos oídos cardíacos rítmicos y anabulares taquicárdicos oídos respiratorios presentes en ambos en el tórex sin agregado alto miel blando deprimible hígado palpable a presentir el tórex negro costal derecho liso y no doloroso es plenomegalia void 1 apertura ocular ausente respuesta motora postura de celebración respuesta verbal ausente y no se oculta foco de tal examen por el ratón 1,4 un hematocritón 5,5 plaquetas de 90.000 con el tilosito 5 por más el tilosito de 45% segmenta 50 linfocitos 5 monocitos perdón monocitos 5% esto no sé que es bilirubina total bilirubina total 2,3 directa 7,9 y directa 1,4 alarina 33 aspartato 30 glicemia 36 creatinina 3,2 hexamen de orina con más de salmoglobina positiva y cilindros hialinos ok ¿qué tiene esta paciente? bueno evidentemente ¿de qué es el seminario el que tiene esta paciente? sería malaria aguda próstera ok en principio estamos hablando de una malaria aguda cuéntame ¿qué tiene este caso? ¿qué te hace pensar que tiene malaria aguda? y ahí es donde José tú vas a ir subrayando ¿tienes plenomegalia? que dice abajo en el examen físico de ingreso VOID 1 ok perfecto tienes plenomegalia tienes fiebre tienes que dale ahí posteriormente tienes el síndrome febril ¿qué característica tiene? ¿es agudo o es prolongado? acuérdense que todos los seminarios anteriores veníamos de síndromes febriles prolongados en este caso ¿es agudo o es prolongado también? agudo agudo ok entonces la malaria aguda presenta un síndrome febril agudo que no es que no es prolongado la malaria nunca tiene síndrome febril prolongado si lo tuviese sería otro otra no sería malaria clásica ok ok entonces ¿tienes fiebre? ¿tienes plenomegalia? ¿y me falta un síntoma? anemia y tiene anemia ok porque tiene anemia severa sí de hecho es un síndrome de patoesplénico pero la triada clásica de la malaria es anemia fiebre y esplenomegalia perfecto y entonces ahora cuando describimos la fiebre ¿qué tiene en particular esta fiebre que es de malaria? ¿qué hace pensar en malaria? que es periódica ok ¿qué es periódica? y además de periódica ¿qué tiene? sudoración profusa ajá ¿qué más? ¿qué característica tiene el síndrome febril de malaria? ¿cómo se llama? acceso malárico ok acceso malárico y que tiene este cuadro que está descrito aquí del acceso malárico para que yo pueda decir que esto es malaria los escalofríos y la sudoración profusa perfecto ¿los escalofríos son de qué fase? fría de la fase fría y la sudoración profusa de la fase humana de la fase húmeda y entre la fase fría y la fase húmeda ¿qué fase hay? la fase caliente ¿y qué característica hay de aquí que diga qué es lo que caracteriza la fase caliente? ¿es de qué color es el caballo blanco de bolívares? no de bolívares está subrayado en amarilla la fiebre de 39 a 40 grados exactamente la fiebre de 39 a 40 grados perfecto ok este entonces ¿cómo hago para que se me quede pegado ustedes y saber qué están hablando? de arriba a la derecha dice vista está en un iPad entonces no es tan sencillo no estoy en una computadora pero en algún lugar tiene que salir split slide over pantalla completa split view oh oh de otro lado dios no sé hacer esto pero si quieres mandame una foto a ver cómo es no 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 hay problema no hay problema me quedo así es que quería ver quién hablaba pero no lo logré así que nos quedamos así no es tan grave ok entonces seguimos este que ok entonces ya tenemos las tres cosas que me dicen no voy a confundir a este paciente porque este paciente es un paciente de malaria porque tiene la triada clásica de malaria ¿sí? ¿quedó clarísimo eso? ¿para todos? sí ok ok esta paciente tiene alguna otra cosa adicional a la malaria aguda clásica que me haga pensar que tiene algo más que solamente malaria clásica la taquicardia ¿a qué se debe la taquicardia? a la anemia probablemente ok entonces la taquicardia no es lo que me importa la taquicardia es un signo de anemia y además me puede ser también por fiebre o sea que la taquicardia no es lo más indicado ¿a qué más? tiene también náuseas y vómitos o sea síntomas digestivos las náuseas y los vómitos son parte del acceso febril ok del acceso malárico está descrito como parte como clínica de la fase caliente fría y caliente sí la fría y la caliente ¿qué más? a ver ¿quién lee la última línea? la postura de celebración apertura ocular no la postura de celebración ¿qué dice el último? ¿qué dice el último? la última línea exacto esa es una de las partes que tienen que ver y la última línea de la enfermedad actual ponlas en verde si tú quieres o rosado en amarillo está la malaria clásica está diciendo lo de la cefalia intensa ok la cefalia intensa probablemente sea podría ser indicativo sí de lo que estamos hablando pero no no es realmente lo que más importa pero el paciente tiene malaria cerebral ¿por qué? o sea ciertamente sí tiene malaria cerebral pero dime ¿por qué? porque no no la tienen a pegar o sea a ver ¿en qué consiste la justificación de un caso clínico? es como que si ustedes estuvieran en una revista con Wani ya no está presente físicamente pero con una eminencia a quien de ustedes le están explicando el caso ok y entonces contestar un examen es sentarse o sea pararse frente al profesor y decirle evalúe estos síntomas que son indicativos de esto ok eso es nosografía que es agrupar las enfermedades por síndrome ok y que entonces sindromáticamente uno llegue a un diagnóstico entonces señálame todas esas cosas que tiene el paciente que te dicen que tiene malaria cerebral porque no es solo escribir malaria cerebral sino decir el paciente tiene esto, esto y esto que es indicativo de malaria cerebral cuéntame bueno profe lo que veníamos hablando de la desorientación temporoespacial lo de la postura de celebración también está la respuesta agroal ausente ajá y que más y está agitado el paciente y la cefalea y la cefalea y el paciente está agitado o sea la agitación también es parte del es una alteración también de que puede ser parte de la malaria cerebral ok ok este a ver si hay algo más que sea importante nombrar aquí ok y que más está pasando que ok o sea que tenemos ya un criterio que es un criterio que se llama malaria cerebral que significa que define el criterio de malaria cerebral que es súbito y después de las convulsiones ¿cuáles son los criterios que definen el malaria cerebral? para yo decir este paciente tiene malaria cerebral ¿qué tengo que buscar? una alteración del estado de la conciencia ok y que me indica aquí que tiene una alteración del estado de conciencia la desorientación temporospacial perfecto y la ausencia de respuesta verbal ok que son parte de las cosas que uno evalúa en el con qué escala con el glasbo ok perfecto ok entonces la definición de malaria cerebral es cualquier alteración del estado de conciencia ok y este paciente tiene una desorientación ok que es una fase temprana y la última la peor de todas las alteraciones de conciencia que el paciente llegará a coma perfecto perfecto ok que otra cosa podríamos hacer para confirmar que esa desorientación temporospacial se deba a malares cerebral que examen le podemos hacer un fondo de ojo y que que esperaríamos encontrar glóbulos rojos parasitados en el fondo en el fondo de ojo el papiledema profe la retina blanquecina no la retina blanquecina qué más hemorragia en llama hemorragia en llama o en forma de barco qué más estoy hablando y podríamos ver esto ok este y hay otra pero que ahorita no me acuerdo los glóbulos las arterias pálidas o sea se ven los vasos sanguíneos pálidos o anaranjados en lugar de rojo ok ok y que esas cosas pues bueno son indicativas de que esa alteración del estado de conciencia se debe a malaria y no a otra cosa ok qué otro criterio de malaria tiene este de malaria severa tiene este paciente porque el diagnóstico no es malaria cerebral el diagnóstico es malaria severa ok la hemoglobina la hemoglobina cuéntame cuál es la definición de cuál es el criterio porque la hemoglobina es el parámetro pero cuál es el criterio de severidad cómo así profe es menor a 5 profe ok el criterio en un adulto es hemoglobina menor de 5 5 gramos en el acilitero menor de cuánto hay una diferencia en niños y adultos quién se conoce los criterios de severidad de malaria profe eso no es la hemoglobina menor de 5 los hematocritos y eso claro y se los tienen que aprender porque se los voy a preguntar de aquí hasta hasta el final y se los voy a preguntar aquí y se los voy a preguntar nosografía ok aunque nosografía no me han pedido que dé la clase todavía pero pero si me lo piden se los voy a pedir los dos usted usted si va usted si la va a dar está en el cronogramo otra clase que también se me olvidó traerme ok entonces hemoglobina menor a 5 hematocrito menor a 15 y 2 gramos de pérdida ¿eso es en niños o en adultos? en adultos seguro no es al revés ¿cuál es el criterio en niños? puedo estar equivocada yo y que no me acuerdo ahorita porque no pero ¿cuál es el criterio de ese mismo criterio en niños? porque se los voy a preguntar de más en niños en adultos pero creo que en adultos es menor a 7 y en niños menor a 5 la hemoglobina también creo que es así y en el hematocrito en los adultos es menor a 20% y en los niños es menor a 15% o sea los niños menores de los años entonces lo que quiero que se lleven como moraleja ahorita que vamos a ir sacando todo así sea con cucharita o se los diré yo es que se los voy a preguntar y que ustedes se tienen que saber los 13 criterios de severidad de la malaria al pelo y los y la definición de los mismos ok profe y ahí es importante decir que también tiene ictericia o sea tiene un tinte icterico por supuesto ya vamos para allá porque se los estoy preguntando y los vamos diciendo en la medida en que me lo dicen entonces el paciente tiene el primer criterio tiene el criterio de malaria cerebral porque tiene desorientación que significa que es una alteración del estado de la conciencia ok tiene anemia severa no es anemia anemia si hablo de malaria y anemia severa porque es un adulto y tiene menos de 7 gramos de hemoglobina por decilitro ok y el otro y menos de y el hematocrito está menor de 20 ok menor de 15 perdón no adulto 20 ok menor de 20 ajá y además también se puede medir si yo a ese paciente le hago una hemoglobina y tiene 10 hemoglobina que es anemia pero que no es anemia severa pero le repito el examen al día siguiente y al día siguiente perdió 2 gramos o más también ese paciente si pierde 2 gramos por decilitro en 24 horas también es un indicativo de malaria severa ok para qué sirven los criterios de severidad para que entiendan que no es porque la doctora quiera que se aprendan de memoria esto sino que para qué sirven los criterios de severidad para qué tengo yo criterios en una enfermedad que determine la severidad de una enfermedad para un médico o sea para qué los usan ustedes como médicos para saber en qué está se encuentra el paciente ajá y qué es lo que y qué es la por qué quiere saber cómo se encuentra para saber cuál es el tratamiento que le corresponde no porque eso con el tratamiento es cierto pero pero hay algo más o sea para saber si es una emergencia o una urgencia exactamente ok para saber si es una emergencia o una urgencia o un paciente que pueda dar de alta y que se vaya para su casa y se tome su tratamiento en su casa ok entonces si yo tengo malaria clásica cuál es la conducta con ese paciente no tiene sino síntomas de malaria clásica qué van a hacer con ese paciente tratamiento y para la casa exactamente le mando tratamiento por tres días si es plasmodium falciparum o por tres días más 14 días de otro medicamento si es por plasmodium vivax para eliminar los hipnosebitos o cap entonces pero se va para su casa ahora si yo consigo criterios de severidad qué voy a hacer con ese paciente bueno ya sería una emergencia y habría que tenerla en observación exacto lo tengo que meter en hospitalización lo tengo que hospitalizar en la emergencia y dependiendo de la severidad del caso lo voy a tener que meter en terapia intensiva ok entonces los criterios de severidad es aquellas cosas que yo busco en el paciente que me indiquen que el paciente puede qué le puede pasar al paciente morirse morirse ok y yo lo que quiero es detectarlo antes de que se muera y eso nos toca a nosotros como médicos entonces significa que cuando yo tengo un paciente que ya sospeché que tiene malaria uno veo quiénes son los pacientes susceptibles de malaria severa cuál es el agente causal de esta enfermedad de este paciente según el prótis de sangre periférica que tienen abajo qué tamaño tiene el glóbulo rojo parasitado con respecto al no parasitado el falcíparum proces claro es plasmodio falcíparum porque no hay alteración del tamaño del glóbulo rojo y los los parásitos que estamos viendo son tienen forma de anillo ok acuérdense que cuando cuando vemos trofosoitos maduros en plasmodio falcíparum o esquizontes estamos hablando de malaria severa y el paciente ya eso es un indicativo de una de de una hiperinfección tan tan importante o sea una carga parasitaria tan alta tan alta tan alta que el paciente este está tiene saturados los capilares y por eso veo esto esto estas formas evolutivas en el sangre prótis de sangre periférica ok entonces qué es lo que busco voy a buscar formas de anillos y dentro de las formas de anillos voy a buscar si hay alguno que esté binucleado ok y si ven en la gota gruesa que es la que tienen del lado derecho van a ver que hay varios binucleados que los ven aquí por donde está pasando esos dos que tienes entre ese cuadradito son binucleados ok y eso es patognomónico de plasmodio falcíparum que que podríamos que si yo quisiera ponerles que diagnosticaran qué forma evolutiva sería la más fácil para ponerle a ustedes para que lo hagan una pregunta fácil cuál es la forma evolutiva más fácil de diagnosticar de plasmodio falcíparum el gametocito gametocito o quizás que vieran un gametocito en forma de banana perfecto ok entonces ok lo que estamos es viendo un paciente que tenemos que buscarle cuáles son los criterios que tiene para hospitalizarlo y sospechar que puede estar en malaria cerebral ok entonces la presencia de cuál es la definición de de malaria severa por plasmodio falcíparum difusión de un órgano y alta carga parasitaria no primero demostrar que tiene plasmodio falcíparum en el explotis de sangre periférica que lo tienen aquí dos ciertamente sí como tú dices difusión de algún órgano vital y ese órgano vital en este caso cuál es el vaso vaso cuál es el vaso siempre está alterado en malaria en malaria clásica o sea que ese no puede ser el órgano el riñón acuérdense que disfunción no es lo mismo que hiperfuncionante ok el vaso no está disfuncional lo que está lo que tiene es hiperesplenismo es decir que su función está aumentada que es todo lo contrario a disfunción ok qué es lo que está alterado en este paciente el riñón porque dices que el riñón está alterado por los cilindros y alinos no eso no es eso no es un criterio de severidad porque tiene una creatinina mayor a 3.2 tiene 3.2 y el criterio ¿cuál es? mayor a 3 perdón ¿es mayor de 3 o mayor de 3.5? mayor a 3 yo no me acuerdo ahorita pero es 3 si es mayor de 3 es aceptado creatinina tiene disfunción de un órgano vital que es el riñón ok válido ¿qué otro órgano ya hablamos que tiene disfunción en este momento en este paciente? el hígado ¿el? el hígado puede ser ¿qué criterio de severidad me indica que el hígado está alterado? el tinto ectérico ¿a qué se debe el tinto ectérico? muy bien el tinto ectérico pero no tiene nada que con el hígado ¿cuál es la virilrubina que está aumentada? indirecta ¿y a qué se debe la virilrubina indirecta aumentada? a la hemólisis a la hemólisis intravascular ok entonces ciertamente ahí tengo un segundo indicador otro ya lleva varios ya llevamos malaria cerebral anemia severa daño renal descompensado y tenemos histericia profe y que también tiene la glicemia baja y que la glicemia está en menor de criterio 40 40 ok perfecto ya tenemos ese es el quinto o sea que tenemos por lo menos 5 criterios de severidad en este paciente ¿sí o no? sí profe perfecto ok porque a ver lo único que me indican del hígado es hígado palpable a 3 centímetros alrededor de costal derecho ¿por qué está aumentado el hígado? ¿por qué hay hepatomegalia? la respuesta es tonta profe puede ser por el mismo hiperesplenismo exactamente porque el hígado está filtrando apoyando el exactamente o sea que eso no es un criterio de severidad eso es simplemente parte de las manifestaciones clínicas de malaria clásica ok ok entonces no es el hígado lo que estoy buscando estoy buscando para yo decir que el hígado está hipofuncionante si hay un criterio que se debe al hígado ¿cuál es? las enzimas no eso no es un criterio de severidad y además están casi normales normales o casi normales la ictericia no se debe al hígado porque es la virilumina indirecta y no la directa ¿qué más? de hecho ese síntoma no lo tiene el paciente a ver ¿cuál otro? ya dijimos entonces son 13 vamos a decirlos todos dijimos malaria cerebral dijimos ictericia dijimos anemia severa dijimos hipoglicemia y dijimos daño renal descompensado porque tiene la creatinina en 3.2 tenemos 5 criterios ya de malaria me faltan 8 ¿no? ¿cuáles son? profe ¿puede decir qué significan las siglas BT BD ALT ¿vilirubina total? bilirubina total 2.3 y lo dijimos cuando leímos el caso bilirubina directa no es 0.9 y bilirubina indirecta 1.4 entonces la bilirubina total es la suma de la bilirubina directa y la indirecta ¿ok? y la bilirubina total está aumentada a expensas de la indirecta que es un indicativo de hemólisis intravascular ¿y a qué se debe la hemólisis intravascular? ¿patogenia? ¿por qué hay hemólisis intravascular? deberían decirlo a coro todo junto por la ruptura de los eritrocitos cuando se está reproduciendo el parásito por supuesto ok tal cual como dice Dariela eso simplemente es que el parásito se está reproduciendo los eritrocitos y se están rompiendo por ende toda esa hemoglobina que estaba dentro del vaso está cayendo o la degradación de la hemoglobina en la sangre directamente y en la cantidad tan grande que produce aumento de la bilirubina indirecta ¿ok? entonces tenemos cinco criterios me faltan ocho ¿quién me dice otro criterio? se los voy a preguntar convulsiones generalizadas ok ¿cómo se llama el criterio que no se llama convulsiones generalizadas? dos o más convulsiones en 24 horas sí perdón si tienes razón que son convulsiones generalizadas y que la definición es dos o más convulsiones en 24 horas perfecto otro criterio llevamos seis el síndrome de distrés respiratorio agudo profe síndrome de distrés respiratorio agudo edema pulmonar edema pulmonar sí sí síndrome de distrés respiratorio agudo ¿cuáles son las características de ese síndrome? que es una respiración que es profunda rápida y sostenida ok ¿qué más? si tiras intercostal puede haber leteo nasal puede haber edema pulmonar y se asocia normalmente a edema pulmonar ok y acidosis metabólica perfecto ok este ajá o sea que ya tenemos dos criterios más porque dijimos distrés respiratorio y dijimos edema pulmonar ¿qué más? pero ese no es el mismo profe o sea edema pulmonar no viene dado por el distrés respiratorio están separados en los criterios si mal no recuerdo lo que pasa es que no recuerdo es si el distrés respiratorio está dentro de los nuevos criterios o si solo está edema pulmonar pero sé que edema pulmonar hoy en día está separado como criterio ¿cómo diagnostico un edema pulmonar? o sea hay características clínicas pero creo que o sea tiene que tener una saturación de oxígeno que es menor a 92% si las respirantes difusos y una frecuencia respiratoria mayor a 30 pero ok perfecto o sea se confirma por los rayos X y se confirma con rayos X entonces cuando definimos edema pulmonar tenemos que hablar de esos criterios y cuando hablamos de distrés respiratorio si hablamos entonces del tiraje intercostal y de la leteo nasal en los niños menores de un año ok eh ajá este llevamos entonces ocho criterios ¿qué otro criterio tenemos? creo que también sangrados espontáneos sangrados anormales que creo que era lo que es la diferencia del daño hepático profe exactamente eso era lo que quería que llegaran entonces sangrados espontáneos en donde hay alteración de PT y PTT este y que se deben a falta de eh ¿cómo se llama? factores de coagulación ok y la ¿cuáles son los sangrados espontáneos más frecuentes? ingiborragia perfecto ¿y el más severo de todos? la gastrointestinal no eh coagulación intravascular diseminada exactamente entonces los sangrados espontáneos van desde una gingiborragia o epitaxi pasando por también puede ser que no coagule en el sitio donde se sacó la sangre o o que tenga una hemorragia digestiva y lo más grave más grave de todos que gracias a Dios no es tan frecuente es la coagulación intravascular diseminada muy bien eh llevamos entonces nueve criterios que más hemoglobinuria ya dijimos la hemoglobina la anemia severa ya la dijimos la hemoglobina en orina ya no es un criterio de severidad suele estar acompañando al al daño renal pero ya no se separa ya no se coloca como un antes sí pero hoy en día no se considera un criterio de severidad se llamaba se llama hemoglobinuria y puede estar presente pero no se considera un criterio de severidad al menos que esté acompañando a el daño renal y lo importante es el daño renal antes de que aparezca la alteración de la creatinina que puede pasar en el riñón o sí bueno en el riñón no como se llama el criterio eh ah no porque es que no me faltan dos criterios que son uno compensado y descompensado que no es el de riñón que yo estaba hablando me faltan me faltan ese no es el shock hipo volémico profe ok el paciente puede tener un shock hipo volémico y ese se divide en dos está compensado cuando está compensado ¿cómo es la definición? que tiene un aumento del llenado capilar mayor a tres segundos ok el lentecimiento del llenado capital capilar mayor a tres segundos tiene lo del gradiente la temperatura en las piernas exacto entonces ¿dónde está más frío? en la parte distal ok y más caliente en la parte proximal muy bien y después cuando ya no es compensado sino que pasa a ser descompensado ¿cuál es el criterio? porque los valores de la tensión arterial tienes que la tensión arterial sistólica va a ser menor a 80 y creo que la diastro y en niños es menor a 70 en adultos menor a 50 y en niños menor a 70 exacto se utiliza solamente la sistólica y el criterio es 80 en los adultos y 70 en los niños muy bien ¿qué más? uno que también está dividido en niños y en adultos y que se hace sin tener o sea que es una observación que se parece a malaria cerebral pero no es malaria cerebral la postración postración muy bien ¿y cuál es el criterio que define la postración? en los niños menores a 7 meses es la pérdida de reflejo de succión muy bien ¿y en mayores de 7 meses y adultos? imposibilidad de mantenerse sentado o sea de sentarse porque tú lo puedes sentar pero cuando lo sientas el paciente se cae y se acuesta otra vez ok y eso es postración perfecto ¿me falta alguno? ¿alguien se acuerda de alguno más? acidosis metabólica y cuál es el criterio de severidad la definición que el pH es menor a 7.35 exacto pH menor a 7.35 este y el lactato aumentado ok ok porque está aumentado el ácido láctico no sé si se me olvidó alguno porque ya perdí la cuenta pero yo soy super necia porque me interesa que todas estas todas estas cosas se las aprendan y se las voy a preguntar de mil maneras ok se los puedo preguntar criterios que tengan laboratorio implicado y entonces tienen que decir los que se diagnostican por laboratorio los que tengan por química sanguínea los que tengan los que se diagnostiquen por el examen físico y entonces tienen que saber cuáles son los que son por examen físico se los puedo preguntar de mil maneras y se los voy a preguntar siempre ok así que se los tienen que aprender de memoria ok esos son los criterios de severidad vamos ahora con bueno con las cosas tontas que no me has preguntado todavía forma parasitaria infectante es por ozoito muy bien forma parasitaria de ah bueno y aquí si hay que cuál es el cuál es el hospedador definitivo de malaria de plasmodium el el anófeles el anófeles ok es el único el único protosuario y o sea el único parásito cuyo hospedador definitivo es el vector y no el y no el el hospedador definitivo ok perdón y no el humano o el o el sí sí no el humano o el animal más desarrollado ok este forma parasitaria para el humano es por ozoito y forma parasitaria de de infectante para el hospedador definitivo gametocito gametocito perfecto espero no tener que necesitan que repasemos el ciclo biológico o se lo saben bueno si lo quiere decir la escuchamos no yo no lo voy a decir ustedes lo van a decir el seminario para que ustedes lo digan no yo a ver alguien que me diga el ciclo el ciclo evolutivo del plasmodium qué pasa con el esporzoito cómo entra el esporzoito al humano lo pica el 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 anófalo ok el anófalo les pica e inocula los esporzoitos y ese esporzoito en 30 minutos tiene que llegar pasa la circulación y llega al hígado creo exacto y tiene que penetrar qué célula es opcionizado por qué célula no no por las células de Kuffer y a través de las células de Kuffer entra el hepatocito al hepatocito dentro del hepatocito ese esporzoito se convierte en qué esquizonte en un esquizonte hepático perfecto y se divide de qué manera en 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 ajá por qué proceso cómo se llama el proceso de división esquizogonio se divide por esquizogonio que significa fisión múltiple y fisión múltiple que significa se reproduce que se reproduce primero que se multiplica primero el núcleo el núcleo y después se separa perfecto y después se separa y se genera el citoplasma de cada núcleo ok qué le pasa a esa célula cuando se formó el esquizonte hepático empieza a multiplicar y ahí después se rompe la célula y se liberan los merozoitos en la sangre perfecto perfecto se liberan merozoitos se rompen y se liberan merozoitos a la sangre ese merozoito que hace en la sangre entran en glóbulos sanos invade el glóbulo rojo y se vuelve un trofosoito joven se vuelve un trofosoito joven en forma de anillo ese trofosoito joven en forma de anillo crece y se convierte en o aumenta de tamaño y se convierte en trofosoito maduro trofosoito maduro y después entonces el esquizonte eritrocitario exacto entonces el núcleo se empieza a dividir y forma el esquizonte eritrocitario y ese esquizonte eritrocitario cuando ya se dividió completamente en el número de merozoitos que se va a dividir ¿qué le pasa a la célula? se lisa el glóbulo rojo y se liberan los merozoitos exacto ¿y qué va a ser ese merozoito que está liberado en la sangre? bueno algunos van a invadir otros glóbulos rojos y para continuar el ciclo biológico pero otros van a convertirse en gametocitos masculinos y femeninos que van a ser la forma para visitar infectante del vector perfecto y entonces después un vector sano un anófeles una hembra anófeles sana pica al humano infectado ¿y qué le pasa? no ingiere los gametocitos y ahí creo que se transforma en micro gametocitos perfecto se forma en se convierten en gameto en gameto femenino o sea en gametocitos femenino masculino el masculino se flagela y van a formar el cigoto o sea fecundar exacto fecundar al macro gameto y se forma el cigoto ajá y ese cigoto ¿en qué se convierte? osisto o cineto exacto un oquiste o un oquineto y ese osiste o oquineto ¿qué va a formar en su interior? los esporozoitos perfecto esporozoitos esos esporozoitos cuando ya son muchos en ese oquiste van a romper el oquiste y van a migrar por el hemocele a las glándulas salivales a las glándulas salivales que son para luego entonces infectar y continuar el ciclo inoculando a partir de las glándulas salivales primero tiene que inocular para luego absorber la sangre nuevamente perfecto listo ¿qué diferencia hay entre el ciclo de plasmodium falciparum y el ciclo de plasmodium vivax? ¿qué células aparecen o qué sí qué formas evolutivas aparecen en el plasmodium vivax que no hay en el plasmodium falciparum el hipnozoito el hipnozoito perfecto sí perfecto el hipnozoito y ese hipnozoito ¿qué es? un merosoito que se encuentra en estado de latencia exactamente ok en estado de latencia y que va a permanecer en el hígado y se va a reactivar uno a seis meses nueve meses doce meses después ok o acá bueno eso lo podemos ver después ciclo biológico ¿cómo hacemos diagnóstico de malaria? ¿cómo se diagnostica la malaria? ¿qué pruebas diagnósticas utilizamos para hacer diagnóstico de malaria? bueno profe frotis de sangre periférica o gota gruesa perfecto muy bien ¿y qué otras cosas podría hacer si no tengo un técnico especializado? creo que se llamaba Optimal y Now ICT que eran pruebas inmunológicas perfecto el nombre genérico de todas las pruebas son pruebas rápidas pero se llaman inmunocromatografía todos los test rápidos que se que se basan en en la aparición de una franja de color se llaman inmunocromatografía que no es más que decir color sobre una inmunocromatografía inmunoglobulina ok y que porque lo que tiene la las tiras reactivas es una inmunoglobulina que se va a colorear cuando hay el antígeno que se una a la inmunoglobulina ok entonces son pruebas de detección de antígenos de malaria que permiten que haya que haya pueden decir tiras reactivas si no se ya si no saben qué significa ICT ok pueden decir pruebas reactivas perdón tiras reactivas para diagnóstico rápido de malaria ok para detectar antígenos ok qué más probablemente en el futuro también hay otras técnicas nuevas que se están haciendo y se están desarrollando que incluyen detección a través del pigmento malárico se puede saber si el paciente tiene qué malaria tiene el paciente pero eso todavía no está comercial distribuido tan comercialmente ok diagnóstico conducta bueno ya dijimos este paciente en particular qué van a hacer con él al tener criterios de seguridad no se debería hospitalizarlo profe por supuesto esa es la respuesta que tienen que poner este es un paciente que probablemente va incluso a terapia intensiva porque puede caer en un síndrome multi multi de ¿cómo se llama? difunción multiorgánica y eso es gravísimo ok cuando están tres o cuatro órganos implicados probablemente el paciente tiene grandes probabilidades de morir ok y tiene sistema nervioso central porque tiene malaria cerebral tiene riñón tiene dos particularmente los demás son ya criterios pero no de disfunción como tal ok preguntas sobre este caso ¿por qué este paciente fue susceptible de tener malaria severa? ¿todo el mundo es susceptible de tener malaria severa? por plasmodium falcíparum ¿quiénes son susceptibles de tener de hacer malaria severa? por plasmodium falcíparum las mujeres embarazadas ok las mujeres embarazadas particularmente primigestas si viene de un área de un área de un área endémica inestable o hipoendémica ¿qué más? los inmunosuprimidos profe los inmunosuprimidos ¿quién más? muy bien los niños menores a 3 años los niños menores de 5 años muy bien ya llevo 3 y me falta un grupo ¿qué otras personas son susceptibles? me falta un grupo que es importantísimo ¿VHCA? no ya dijeron inmunosupresión me falta un criterio de severidad el alta carga parasitaria profe ese faltó ¿y qué define la alta carga parasitaria? ¿cuál es la definición de alta carga parasitaria de hiperparasitemia en y a mayor de alta carga parasitaria mayor severidad eso es cierto pero ¿cuál es la definición? ¿cuál es el criterio definitorio para decir tiene malaria severa por hiperparasitemia? ¿qué significa el sufijo hemia? profe en áreas endémicas o hiperendémicas sí pero hay un número mayor o igual al 10% ok cualquier persona con 10% o más que vive en un área endémica es un criterio de significa que tiene hiperparasitemia y es un criterio y el segundo criterio de ese mismo es los niños o las personas que son no la hiperparasitemia la hiperparasitemia se define en dos grupos ok uno si viven área endémica y si viven área endémica es que tenga 10% o más y si no viven área endémica o que 30% están parasitados todo el mundo al mismo tiempo no capte mucho pero normalmente uno habla de un porcentaje mayor a 4% ok entonces cualquier persona que venga que no venga del área inmune o que venga de un área que sea endémica inestable o hipoendémica que significa que no hay malaria todo el tiempo 4% o más ya es un indicativo de un criterio de severidad ok ajá y entonces ahora me devuelvo otra vez a lo que pregunté antes existen 4 grupos de riesgo para malaria severa ok que son ya los dijimos la mujer embarazada particularmente las primigestas pero puede ser cualquier embarazada si viene si no pertenece al área las primigestas son de las áreas en los lugares en las áreas hiperendémicas y cualquier embarazo si no viene si no pertenece al área hiperendémica dijimos que eran los niños menores de 5 años que ya estaban los inmunos suprimidos y me faltó un cuarto grupo personas que no viven en las zonas endémicas exactamente cualquier persona que no viva en área endémica y se infecte en un área endémica es un criterio de severidad porque pueden hacer mal a la severa ¿por qué? porque una persona que no viene del área endémica es más susceptible que los niños y las embarazadas en las áreas endémicas el resto de los grupos etarios además de los niños ¿por qué los niños las embarazadas primigestas y los no inmunes son susceptibles a malaria severa? ¿qué tipo de inmunidad genera malaria? ¿cuál es la inmunidad de malaria? TH1 ajá ¿y quiénes tienen una respuesta a TH1? aquellos que tienen la inmunidad adquirida pues que son de zona endémica ok que tienen inmunidad adquirida ¿quiénes entonces por qué ven que las respuestas sí se las saben pero tengo que hacerle las preguntas de mil formas para que asocien todas las formas de preguntar con la misma respuesta ok entonces ¿por qué las personas que no vienen de un área endémica o que son menores de 5 años o embarazadas hacen malaria severa mientras que el resto el que vive en el área endémica no porque desarrollarían TH2 esa respuesta TH2 ok o por ausencia de porque no no han desarrollado una respuesta de tipo TH1 porque es primera exposición ok y la respuesta TH1 de malaria es una respuesta que que la genera es la respuesta celular pues sí sí pero en malaria ¿qué es lo que desencadena que haya una respuesta celular? en malaria por plasmodium falsíparum ¿te refiere a la apagocitosis? no inmunología aplicada ¿para qué me sirve que yo sepa que hacen TH1? ¿por qué la hacen TH1? ¿por qué un paciente de área endémica? ¿cuál es la clínica de un paciente de área endémica normalmente cuando les da malaria? o sea profe puede ser porque un paciente en un área endémica es picado constantemente porque exactamente entonces tiene una exposición continua al parásito que me imagino que desarrollará una respuesta inmune más apropiada exactamente entonces el paciente que vive en el área endémica está infectándose continuamente y la presentación de esos antígenos continua hace que se mantenga una respuesta inmune en el tiempo ¿ok? y eso hace que ellos sean inmunes a malaria severa les da malaria aguda pero no pasan a malaria severa así que la inmunidad adquirida básicamente lo que previene es la malaria severa ¿qué pasa? que si el niño es menor de 5 años menor de 3 particularmente ellos son más susceptibles porque no han tenido casos de malaria a repetición sino que están presentándolo por primera o segunda vez o tercera vez máximo ¿ok? y eso los hace susceptibles porque no tienen la inmunidad adquirida en la embarazada porque al aparecer la placenta ellos se vuelven susceptibles nuevamente y porque pierden la pierden esa inmunidad adquirida y el paciente que no viene de un área endémica pues porque tampoco lo desarrolló por no estar total todo el tiempo en el área endémica ¿ok? y no ser reinfectado continuamente ¿ok? ajá entonces hablamos también ya de la inmunidad y de los grupos susceptibles de malaria severa por plasmodium falcíparum vamos a hablar un poquito de patogenia ¿a qué se debe en la malaria en general? ¿a qué se debe la anemia? ¿cuáles son los agentes causales de malaria clásica? muchachos ustedes están fastidiados imagínense yo esta es una pregunta ¿la malaria clásica la produce? la la el el vivax a ver ¿cuáles son las formas de presentación de la malaria? yo puedo tener ¿cuáles son los cuadros clínicos que me produce malaria plasmodium ayuda ¿cuál fue la primera que discutimos? la aguda primera presentación clínica que es la más común de todos malaria aguda ¿ok? segunda presentación clínica que ya discutimos malaria crónica crónica eso no lo hemos discutido la cerebro o sea la aguda severa la malaria severa ok entonces está la malaria aguda clásica la malaria aguda severa y después me queda ¿cuáles? porque además de esas ¿qué le acaban de decir? la crónica malaria crónica y después tengo esas son las tres las tres típicas ok y después tengo presentaciones clínicas un poco más atípicas como que haya afectación renal ok entonces este ¿cuáles son los agentes causales de la malaria aguda clásica? el falcíparo ¿puede ser plasmodium falcíparo? ¿qué más? vivax y malaria puede ser también plasmodium vivax o plasmodium malaria en Venezuela en África además hay plasmodium ovale ovale y en Malasia además hay plasmodium noblece noblece perfecto entonces tenemos cinco especies que pueden producir malaria clásica de esos cinco hay tres en Venezuela que son los tres primeros que ya nombramos de esos tres ¿cuál es el más común en Venezuela? el vivax profe plasmodium vivax ok nunca se nombra la especie sola se nombra siempre el género en la especie entonces o p vivax y el segundo más común el p falciparum p falciparum ok perfecto ¿en qué focos de Venezuela predomina o no es que predomine podemos conseguir casos de plasmodium falciparum a ver voy a la chuleta acuérdense que cuando nosotros preguntamos cosas son de anteojitos y los ejemplos que les ponemos aquí en los casos clínicos son de anteojitos y todo lo que debe tener la mayoría de los casos siempre están en el caso ok entonces ¿de dónde viene este paciente? de amazona amazonas de amazonas entonces ¿en qué foco hay plasmodium falciparum en Venezuela? ¿de qué color es el caballo blanco de bolívar? ¿cómo se llama el foco? foco sur ¿cómo se llama el foco? sur el foco es sur o sea que hay plasmodium falciparum en dos dos estados ¿cuáles son los estados que conforman el foco sur? amazonas bolívar y parte de apure exacto amazonas bolívar y parte de apure y hay plasmodium falciparum en amazona y en bolívar ok ¿cuál es el foco más activo o cuál era el foco más activo de malaria en 2019? en Venezuela ¿cuál fue el que les dijimos que era el foco más activo el lugar donde más malaria hay en Venezuela? bolívar en bolívar en el municipio Sifontes ¿dónde hay qué? las minas las minas las minas las minas de oro ok porque las minas de oro generan lagunas artificiales que hacen que prolifere el mosquito y además de proliferar el mosquito hay reservorios humanos en la zona ok porque hay malaria asintomática y sintomática ok vamos con el siguiente caso entonces la malaria severa puede ser por plasmodium falciparum principalmente que es este caso que vieron ahorita vamos con el siguiente caso ¿alguien que lo lea? yo lo puedo leer si no si más nadie quiere paciente masculino de 38 años de edad un medio ambiente natural y paciente maturista que inicia en terminación hace dos meses con fiebre diaria escalofríos y malestar general desde hace una semana presenta correlación amarillenta escleras náusos y vómitos en su localidad de origen presenta tratamiento antimicrobiano por viento venosa y por continuar con deterioro clínico y asociarse a dificultades respiratorias con el exterior del hospital clínico universitario de Caracas para evaluación y conductas antecedentes epidemiológicos viajes de la cita a Tumeremo estado de Bolívar examen físico de ingreso al HUC ictericia temperaturas 38,9 frecuencia cardíaca 98 frecuencia respiratoria 32 tercina material 60,30 a la excultación pulmonar hay capitantes bilaterales hepatocenomegales examen neurológico normal examen laboratorio 1,16,3 hematoclipo ambiente 3,3 leucocito 3,000 la que está 2,000 fórmulas leucocitales 59% segmentados 22% de linfocitos 10% de linfocitos atípicos 9% de modositos lina de bobina total 8,9 la directa 1,4 la indirecta 7,5 a la lina 106 aspartato 54 no sé fosfatasa alcalina ah fosfatasa alcalina 133 uria 33 creatividad 0,5 gasometría arterial tiene 0,5 el pio 2 supongo que oxígeno pero bueno un pH en 7,56 yo tampoco se interpretar eso ok un pH en 7,56 la que pero no me sé el valor normal ¿tú te lo sabes? no ok la pCO2 en 24 la pCO2 en 77 bicarbonato en 21 saturación en 99 la otra en 154 y el ocultivo en negativo ultrasonidad abdominal es parte esternonegale hay un pH posterior anterior infectar bilateral alveolar que va a progresar a síndrome de distancia aspiratoria aguda entonces en la imagen 1 un frotis de sangre periférica con una parte de 145.000 y la imagen 2 es la que dicen con el desmayos X ok ¿qué tiene este paciente? y ponlo para orientar el diagnóstico ponme la lámina el frotis de sangre periférica ¿qué tiene este paciente? clínicamente ¿tiene? evidentemente que tiene malaria porque no estamos viendo más nada y el apellido bueno si quieres subir al punto clínico primero que tengo que sacarle todo por cucharita es un 53 evidentemente hay 3 o escuchando el seminario y 50 estudiando algo más que tienen examen mañana entonces tiene malaria ¿cuáles son los signos de malaria que tiene? ¿cuáles son los signos puede ser la anemia profe igualmente? exacto tiene anemia perfecto muy bien ¿qué más tiene? la patoesprenomegalia que no no perfecto tiene patoesprenomegalia porque lo que nos importa principalmente es la esprenomegalia pero recordar que siempre puede haber patoesprenomegalia muy bien y la tercera un acceso febril que en este caso el paciente no consultó rápidamente y tiene 2 meses con la enfermedad probablemente si consultó pero ya vamos a hablar de esto ya entonces seguro tiene malaria ahora ¿tiene algún criterio de severidad? la ictericia ¿tiene ictericia? muy bien ¿qué más tiene? tiene los crepitantes bilaterales tiene los crepitantes bilaterales que habla de edema pulmonar y además tiene una rayos X que indica que sí que hay edema pulmonar ¿qué más? y que hay distrés respiratorio o sea síndrome de distrés respiratorio agudo exacto con síndrome de distrés respiratorio agudo muy bien ¿qué más? engría anónotinia de hecho no tiene edema lo que tiene es infiltrado bilateral alveolar que indica distrés respiratorio perfecto tiene ya vamos por 3 criterios ¿qué más tiene? ¿qué otro criterio tiene? tiene la presión arterial de 60-30 porque está adentrando en shock sí tiene la sistólica tienes que nombrarme solo la sistólica ok que es lo que importa pero está muy bien lo que dijiste tiene la sistólica en 60 y dijimos que si la tenía menor de 80 es un criterio de severidad ¿y la interesa José? que está de primerito sí ya lo nombraron él no lo ha subrayado pero ya lo nombramos ok ¿qué más tiene? está de primero después de ingreso a HUC esta la interesa ok bueno sí bueno y puedes poner la virrubina fíjate que la indirecta está en 7.5 y las otras dos también están aumentadas pero es por culpa de la indirecta ok perfecto ajá y tiene además me falta un criterio que el paciente tiene ya déjame buscar cuál es que fue el que vi la gasometría también está alterada tiene el pH en 7.56 exactamente tiene acidosis metabólica pero no es acidosis sería alcalosis sería alcalosis pero es por compensación por el distrés respiratorio ok había algo más que estaba buscando pero no me acuerdo qué era se me olvidó ok no me acuerdo ok entonces en teoría ya eso eso son todas las cosas que tiene tiene criterios de severidad sí suficiente sí ok o sea que la paciente tiene una malaria apellido severa ok ahora el agente causal vamos a ir a la a la lámina siguiente a la frótesis de sangre periférica ok ¿cuál es el agente causal de este paciente? plasmodium vivax ok entonces esto es una malaria severa por plasmodium vivax ok ¿puedo tener malaria severa por plasmodium vivax? sí ok entonces los pacientes con plasmodium vivax también se pueden morir ahora ¿quiénes son los pacientes susceptibles a hacer malaria severa por plasmodium vivax? las personas que vivan en las áreas endémicas no eso es en plasmodium falcíparum hay faltó nombrar a la anemia severa aunque el hematocrito está sí está 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 normal tiene 6.3 probablemente es porque está bueno ese es un caso de la vida real así que así fue pero tiene menos de 7 gramos de hemoglobina muy bien Andreina los pacientes con comorbilidades ok muy bien y esas comorbilidades normalmente son las comorbilidades más asociadas son son enfermedades cardiovasculares obesidad y en los niños desnutrición principalmente ok y las recaídas constantes muy bien que el paciente se infecte continuamente y que entonces tenga recaídas constantes son las cosas que lo hacen susceptibles y normalmente el síndrome de distrés respiratorio del adulto que se asocia a plasmodium vivax es posterior al tratamiento ok y y porque es por una la patogenia de este síndrome de distrés respiratorio del adulto es parecido al del COVID que es por una tormenta de citopinas ok profe y con infecciones por lo menos porque hace referencia el tratamiento antimicrobiano no pudiese estar o sea formar parte de eso de las comorbilidades no de hecho lo que te están diciendo es que es que eh recibió un tratamiento antimicrobiano pero lo que tiene es malaria entonces no no necesariamente fue que no que no se curó y por eso lo están refiriendo ok o sea pensaron que tenía que tenía probablemente recibió tratamiento para malaria ok porque de hecho el síndrome de distrés respiratorio en estos pacientes se asocia al tratamiento y es post tratamiento que aparece el síndrome de distrés respiratorio ok eh ok entonces tenemos dos casos de malaria severa en donde uno está causado por plasmodium falciparum y el otro por plasmodium vivax y a este caso clínico lo lógico sería que le nombráramos a ustedes o alguna comorbilidad o eh alguna o decir que ha tenido casos a repetición ok ahora como este caso es un caso de la vida real no lo asociamos no no lo dejamos tal cual como lo presentó la Universidad Cayetano Heredia pero si se los quiero poner en un examen lo lógico es que les ponga esas cosas y que ustedes puedan diferenciar entre vivax y falciparum cuál es el que tiene el paciente ok eh ok la conducta es la misma o sea que no lo vamos a repetir vamos al siguiente caso pero fue una pregunta dígame aquí se ha ponido la pregunta parece muy ¿ah? usted nos coloca en el caso como es quistosomía si por la situación de la megalia la hemoglobina o sea ¿cómo yo diferenciaría un poco entre este que aparte no sé que el pH o sea no sé que podría diferenciarlo de plasmodium digo de plasmodium falciparum no 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 o sea no es plasmodium cuando respiro por ejemplo si tú lo colocas al final o sea por ejemplo tienes que diagnóstico diferencial diagnóstico diferencial ok en líneas generales este paciente tiene para empezar que estamos poniendo que tiene la enfermedad por dos meses ok entonces dos meses implica que estamos hablando de un síndrome febril prolongado y entonces el paciente es un síndrome febril prolongado hepatosplénico ok entonces además de ser hepatosplénico tiene anemia trombocitopenia y o sea es casi igual a una ¿a qué se parece? ¿a qué es lo que más se parece? esquistosomiasis no la esquistosomiasis ¿cómo estarían los eosinófilos en este paciente? elevados elevados si fuese una una si lo pudiese a ver podría ser un diagnóstico diferencial pero tienen que nombrar que primero que la esquistosomiasis sería primero que tiene que poner fase entonces es fase aguda la fase aguda de esquistosomiasis tendría leucocitosis y no leucopenia y tendría eosinofilia y no eosinófilos normales ¿ok? entonces si lo escogiesen que es un un caso podría ser tendría que poner eso como pertinentes negativos ¿ok? y como pertinentes positivos lo que acabamos de nombrar pero la la esquistosomiasis la esquistosomiasis aguda no tiene ni anemia ni leucopenia ni trombocitopenia ¿ok? solamente tendría la fiebre síndrome febril agudo o crónico agudo o subagudo o crónico y la hepatoesplenomegalia y podría tener crepitantes bilaterales porque una complicación de esta enfermedad de no eso no estaba pensando en otra cosa los crepitantes también serían un pertinente negativo ¿ok? y la hipotensión también es un pertinente negativo la hectoricia es un pertinente negativo ¿ok? ok listo ahora sí se parece un poquito más por ejemplo a la esmaniasis visceral ok entonces mezclé las dos cosas cuando les estaba hablando antes la esquistosomiasis aguda solamente sería sería una un síndrome prolongado mientras que la lesmaniasis visceral puede ser aguda subaguda la fiebre aguda subaguda o crónica que sería el prolongado tendría pancitopenia como este paciente no habría asinofilia no habría leucocitosis tal cual como está este caso y los crepitantes podrían ser por neumonía pero no tendría ni ictericia no tendría ictericia y no tendría tan aumentados o sea ni la bilirubina ni la ni una alteración tan severa de las esimas hepáticas ok ok vamos ahora al siguiente caso bueno leenos también sí se trata en forma actual se trata paciente masculino de 15 años de edad naturaleza josé de macuro y procedente de caracas quien consulta por presentar desde hace 4 meses extremidades inferiores edema facial y orígena espumosa por lo cual acude a un médico de la localidad quien evidencia tensión arterial 110-100 con esterototan 390 LDL 305 triglicéridos 230 indica hidroglodotacida e isivastatina y refiere nefrología para evaluación y conducta antecedentes biomeológicos vale con antecedentes de tuberculosis pulmonar tratada recibe quimio profilaxis para tuberculosis los 6 meses y malaria los 2 años tratada examen físico 140-110 que coincide carácter 88 que coincide esterotos de 17 edema facial y en extremidades inferiores esterotivial con fobia cardiopulmonar sin alteración abdomen blando deprimible no valoroso no se palpan megalia sin déficit neurológico examen de laboratorio hemoglobina en 10 hematoclita en 29 leucocita en 6.800 plaquetas en 212.000 creatinina 6.8 y depuración de creatinina en 14 minutos por minuto ultrasonido abdominal señores de tamaño normal con aumento de la ecogenicidad sube ya lo demás no deje en este caso sube ok qué agente causal estamos viendo acá el plasmodium malaria plasmodium malaria ok y lo que estamos viendo es un síndrome nefrítico no nefrótico por plasmodium malaria ok entonces importante aquí es que fíjense que el paciente no tiene malaria en este momento ok sino que es una complicación como secuela de una malaria que le trataron a los dos años pero que persiste el daño renal y se va acentuando con los años hasta que llega el paciente a hacer un síndrome nefrótico ok que otras lesiones está demasiado profundo eso lo vemos en nosografía no importa ok entonces fíjense que esto es un síndrome creo que es mixto porque tienen tanto clínica de síndrome nefrítico como de síndrome nefrótico o sea que está afectado tanto los mérulos como los túbulos y que toda la clínica es característica de esta aunque la foto es un niño y aquí ponemos 15 años en la descripción del caso es un caso de la vida real la foto es la foto que se consigue por plasmodium malaria en la literatura cuando ustedes se meten en internet esta es la foto que aparece siempre ok entonces malaria puede producir todas las especies de malaria producen lesión renal la diferencia va a ser si afectan el glomélulo si aceptan el túbulo o sea los túbulos renales o si afectan el mes afectan el mesaje ok normalmente uno dice que plasmodium malaria produce afectación del glomérulo que plasmodium falcíparum afecta los túbulos renales y plasmodium vivax afecta principalmente el mesaje ok pero puede ser todos ligeramente mixtos ok o sea que bueno a la larga este paciente pues bueno hay que hacerle todo lo que es tratamiento para caen en insuficiencia renal y tienen que tratarlo pero la causa fue una infección a los dos años por plasmodium malaria ok eh tienen alguna pregunta hasta ahorita de malaria que no haya alguna duda que no hayamos aclarado cuál es el porcentaje de casos de plasmodium malaria que hay en Venezuela uno por ciento alrededor de uno por ciento o menos de uno por ciento muy bien cuál es el para la especie más común en Venezuela ya lo dijimos el plasmodium vivax plasmodium vivax y cuál es el porcentaje aproximado de plasmodium falcíparum catorce por ciento no hoy en día está alrededor de treinta ok treinta por ciento antes era catorce si habláramos de dos mil diez dos mil mil novecientos eh noventa y ocho era alrededor de catorce por ciento ciertamente pero hoy en día está alrededor de treinta eh y normalmente uno dice que plasmodium falcíparum en los casos de plasmodium falcíparum son solamente en el foco sur pero en dos mil diecinueve un brote importante en el Zulia por plasmodium falcíparum y se relaciona con migraciones de de pacientes del foco sur a cualquiera de los focos de los otros focos eh yo suelo preguntar también los hábitos de los focos ¿cuáles son los tres focos de malaria eh caracteristas o sea los más los tradicionales los que cuando Gabaldón erradicó la malaria en Venezuela eh ¿dónde quedaron los focos no erradicables? o de difícil erradicación hay tres focos de malaria muy difíciles de erradicar y que es lo que ha hecho que haya malaria hoy en día en todos lados ¿qué son? hablamos ya del foco sur dijimos ya que lo conformaban Amazonas y Bolívar y parte de Apure y la población de esa zona es la población de esa zona es no la población personas ¿qué personas viven en el foco sur? indígenas 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 y mineros o garimperos indígenas principalmente ok el vector principal ¿cuál es? ya lo que no se responde arlófeles darlengui arlófeles darlengui ok ¿y cuáles son las características de ese anófeles por las que son de difícil erradicación? los hábitos biológicos de ese anófeles darlengui ¿dónde pica? ¿pica adentro o fuera de la casa? ¿tienen un 50% probabilidad de pegarlo? adentro pica adentro ok pica adentro ok pica adentro de la casa ¿y dónde reposa después de que picó? ¿dentro o fuera de la casa? o sea ¿se queda adentro o se va para su anófeles es domiciliario periodomiciliario o selvático? selvático muy bien selvático ok entonces cuando yo di cuando reposa él puede reposar en el lugar donde picó o irse a su medio que sería la selva ok ese 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 mosquito anófeles darlengui pica adentro ya dijimos y reposa adentro o reposa afuera reposa afuera o sea pica adentro y reposa afuera no pica adentro y reposa si no es afuera es adentro adentro ok entonces anófeles darlengui pica adentro y reposa adentro erradicación ¿cómo viven? ¿cuál es la casa de un llano mami? de palmas y eso ¿no? así es un chabón y el chabón ¿tiene paredes? ah no ok no tiene paredes ok ¿cómo es la casa de un garimpeiro o de un minero? de palmas igual sin paredes un rancho de plástico que lo que de milagrosis tiene un techo para que la lluvia no le caiga encima ok entonces sería muy fácil de controlar si el paciente usa qué tipo de medida es la única la medida que funciona mejor ahí bueno hay dos medidas una medida que funciona en todos los en todos los los focos en todas partes y otra que funciona dependiendo de los hábitos del vector ¿cuál es la medida que dependiendo de los hábitos del vector funcionaría muy bien en esta zona? la protección personal y cómo cómo es la protección personal que además no es algo más que protección personal y ya vamos a ver por qué o sea cubrirse las áreas expuestas a qué hora pica el a qué hora pican los mosquitos los anofelinos en la tarde en la tarde de noche solamente en la tarde en un foco en el resto de los focos pica en la noche ok después de las 8 de la noche normalmente entonces la protección personal si pica a las 8 de la noche ¿cuál será? usar un mosquitero perfecto usar un mosquitero pero como estamos hablando de control ¿es suficiente con que sea un mosquitero o que hay que hacerle el mosquitero? hay que impregnarlo con insecticida residual para que se mueran perfecto ok entonces la fuente de alimentación está dentro del mosquitero que somos los humanos porque es un vector antropofílico evidentemente el mosquitero va a estar por fuera y tiene insecticida de tal forma que cuando el vector viene a picar para alimentarse de sangre se va a morir porque se llena de insecticida en las patas ok entonces la medida de control es matar al vector cuando viene a picar al hospedador sano o infectado ok ajá o sea que la única medida que funciona esta medida funcionaría ¿cuál es la otra medida que funcionaría en todos los focos? ¿cuál es el reservorio de malaria? las aguas no eso sería eso es el agua es necesaria para los hábitos biológicos para que se pueda desarrollar un mosquito pero el reservorio de plasmodium o sea ¿cuál es el reservorio de la gente causal de malaria de plasmodium? el vector ¿no sería el humano? el humano el humano el humano es el reservorio entonces porque el humano es el que infecta al vector para que el vector se infecte necesito tener humanos infectados ok entonces ¿cuál es? si yo tengo un reservorio que es el humano y estoy hablando de epidemiología ¿cuál es la medida profiláctica que funciona en todos los focos? tratamiento preventivo exactamente ¿pero a quién le voy a dar tratamiento? a los humanos o sea tratar a todos los humanos a las personas infectadas a las personas infectadas y para saber si está infectada ¿qué tengo que hacer? en las pruebas o sea se pueden hacer pruebas de inmunocromatografía que son las rápidas a todas las personas o puedo hacer un frotis de sangre periférica y una gota gruesa porque en Venezuela gracias a Arnoldo Gabaldón nosotros tenemos microscopistas en toda Venezuela ok y lo que estamos tratando es de reforzar lo que Gabaldón montó en Venezuela y que se repongan a los nuevos microscopistas y que estén bien entrenados pero Venezuela es un país con alta tecnología para tratamiento diagnóstico y tratamiento de malaria ok o por lo menos para diagnóstico lo era y tratamiento entonces la medida sería diagnóstico temprano es decir cuando el paciente empieza a tener fiebre diagnosticar la malaria para darle tratamiento a todos los pacientes diagnosticados ok y esa es una medida de control rápida cuando consigo un lugar donde hay malaria si puedo dar tratamiento masivo a la comunidad porque me va a eliminar tanto a los o sea me va a eliminar a los pacientes no porque los mate sino porque les va a quitar la malaria a los pacientes que están sintomáticos y a los que están asintomáticos pero que también tienen malaria ok porque los reservorios van a ser los pacientes con malaria sintomática pero también los pacientes con malaria asintomática ok listo tenemos ya las dos medidas principales de control de la malaria que vendrían a ser diagnóstico precoz diagnóstico temprano con tratamiento adecuado y uso de mosquiteros impregnados con insecticida residual listo ahora cuáles son los otros dos focos que existen de malaria el foco occidental y el foco oriental perfecto cuáles son los estados que conforman el foco oriental el oriental es Anzuategui Sucre Monagas y creo que es de Otamacuro perfecto perfecto cuál es el vector el vector principal de esa zona el Anófeles Aquasalis Anófeles Aquasalis ok y se llama Aquasalis porque las lagunas que se forman en el delta y en esa zona son lagunas salubres ok ajá que más importante a qué hora pica el vector en el Anófeles Aquasalis en la tarde se los dije en la tarde ok y la dificultad entonces para el control de este foco en esta en este en este foco el control de la malaria en este foco es que ya a pesar de que voy a usar mosquiteros impregnados la transmisión es en la tarde y no en la noche ok y entonces este no es 100% efectivo porque no voy a poder eliminar a todos los mosquitos qué otra característica tiene este cuáles son los hábitos de este de la Anófeles Aquasalis donde pica dentro o fuera 50% de probabilidades tirenla a pegar a ver si salimos del seminario fuera ok entonces Anófeles Aquasalis pica afuera y y a donde reposa afuera 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 también perfecto entonces pica y reposa fuera de la casa o sea que los pica en el momento en que están afuera jugando dominó ok o tomándose una cerveza en el en el en el cómo se llama en el vestido en la casa ok o en la calle sí haciéndose la visita y por eso este este foco es muy difícil de erradicar por esa razón eh foco occidental y cuáles son los estados que lo conforman creo que son como 5 o 6 ajá táchira mérida zulia y apure mérida zulia apure ajá eh creo que hay más estados pero bueno esos son los principales bueno sí puede ser que sean esos cuatro hoy en día hay malaria en muchos más lugares que solamente estos pocos ok eh hay en huarico hay en en falcón hay en en todos lados la única excepción es distrito capital eh Barinas es un estado Barinas es un estado también así sí que sean 5 me suena más ok eh cuál es el vector principal de este de este lugar de esta foco Anófeles Núñez Tovary perfecto y cuáles son los hábitos de Núñez Tovary de Anófeles Núñez Tovary pica dónde dentro de la casa pica dentro de la casa y dónde reposa Fuera Fuera ok entonces ¿cuáles son las medidas de control que sí funcionan aquí? Los mosquiteros Mosquiteros impregnados de Muy bien ¿y cuál es la otra medida que funciona en todos los pocos? El tratado o sea diagnóstico y tratamiento de todas las personas que estén en la presencia Perfecto Muy bien Listo vamos a la última lámina para explicarles ya se la deben saber porque lo vimos en clase pero ok ¿qué es esto? ¿cómo se llama esto? El canal endémico ok la curva del canal endémico de malaria y depende de la de cómo estuvo la malaria los cinco años anteriores ok y si las barritas están por encima del rojo ¿significa? que es una zona de epidemia que estamos en epidemia y que necesitamos comprar más medicamentos porque no estamos cubriendo lo el número de pacientes que estamos recibiendo ok lo lo ideal sería que estuviéramos en la zona de éxito que significa que eh tenemos controlados los casos de malaria y que cuando eh ocurre una epidemia podemos actuar rápidamente que sería cuando empiezan a subir los casos semanales sobre entre el verde y el amarillo o entre el amarillo y el rojo y nos va indicando cuán grave está la curva ok entonces entre el amarillo y el rojo es una situación de alarma mientras que en entre el amarillo y el verde estamos en una zona de seguridad y por debajo del verde significa que estamos en éxito ok eh chicos preguntas no profe no profe bueno entonces muchas gracias por asistir y por participar los que participaron eh y y bueno fíjense que estas láminas que les puse ahí es para que se dieran cuenta de cómo ha aumentado la malaria en Venezuela ok ok gracias nos vemos el martes para la clase que falta gracias por su tres y media y nada gracias la propuesta y y buenísimo gracias chau igual para ustedes